...ellos son los alumnos de Bachata Avanzado de aquí, de Pasos de Maire, ¿no es como hacía? ¡Rode, rode! ¡Un fortísimo aplauso! ¡Vamos ya! ¡Rode, rode! ¡Vamos ya, chaval! ¡Toma ya! ¡Rode! 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 Muchos días, muchos entros sentimientos siempre has escuchado para demostrarte lo que siento que no te rangers, como ahora la gente no me deseo de que staying de cálculo en mis besos y siempre fui viviendo más tiempos Ay, 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 yo me orgullo, no Llegué el alma, porque sin saber que non cada día basta lo diseñaba No preferiste un buen juego, por favor Pero Dios en cielo te está viendo Y aquí en el pueblo te dio Ay, 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 ay ¡Toma ya, chaval! ¡Gracias! ¡Gracias!